Claro, que estás hablando más de mí y que te gusta Porque según ya no notaste que de nuevo vayas de imaginación A la presunta No se confundan Yo no camino para hablar como castrejo Ya te conozco y sé que no pares ni un beso Y no te conozco, no es como tú Ya no me dejo A ver, como dice, ponte la salida No te quedas tan importante Ya no te pienso todo el día como ángel Se me cerraron las heridas con agua Y no da mucha morir